Palpación del punto gatillo mediante palpación plana contra la tibia subyacente y se aplica presión en dirección al hueso. El dolor se proyecta en la región en la que el tendón de la tibial anterior cruza a la cara antero medial del tobillo y el primer dedo del pie. El dolor se proyecta en la región en la que el tendón de la tibia subyacente y se aplica